y eso es socios y socias para que no me conozca y por lo que se está aquí en este vídeo yo soy el rapal y este es mi canal principal de rapal 047 pero en verdad ahora casi todos los vídeos míos se suben en el canal de 047 que intenta todo en el pecho televisión espacios tv tu busca en youtube 047 espacios tv y te sale de una de todos modos en la descripción lo dejo pero bueno eso es muy fácil y ahí están casi todos los vídeos de verdad porque en este canal ya se suben muy poco y yo sé que mucha gente está llegando de recomendaciones de youtube porque me lo sabe a mí en youtube estudio me pone gente recomendó de youtube así que para toda esa gente casi todos los vídeos la mayoría de vídeos en ese canal 047 y bueno efectivamente 047 vienen por esta ciudad en la que ahora mismo me encuentro roquetas de mar donde acabo de hacer nada de barcelona ahí lo tengo en el pecho también de mar roquetas primero de mar luego y bueno socios social efectivamente me encuentro de nuevo en mi ciudad en el barrio de las harinas barrio en el que he vivido barrio muy bonito porque además porque me encanta porque está justo en el centro de roquetas porque esto es el barrio en el que yo ahora y al final del todo todo esto roquetas todo lo que se puede haber allí en el mar y todo eso una ciudad inmensa son 30 kilómetros prácticamente de costa y bueno para la barcelona en verdad lo que es longitud de costa y de todo eso y a su metropolitana incluso y capas en barcelona por muchísimos rollos que como digo podéis ver en el canal de 047 aunque alguno lo vamos a subir aquí entre ellos este que es una cosa que me pasó con la policía por si no lo sabéis de algún directo de algún vídeo lo voy a contar bien y de todos modos en ese canal que estoy diciendo voy a subir un vídeo completo de mi experiencia con la policía en barcelona y de cómo está la policía en barcelona vale en cataluña en general no sé pero sobre todo en barcelona ciudad así que bueno no me voy a demorar más voy a contar lo que sí me ha pasado con lo que querréis ver lo que sí me ha pasado en este canal que voy a contar con la policía allí que a una experiencia que no me esperaba que me pasa ha sido bastante turbia y ha estado jamón y la que se contar en este canal porque tiene que ver con los plajos porque ha sido fumando plajos allí en barcelona en el vídeo contaré mi experiencia con la policía en barcelona pues todas las experiencias que he tenido con la policía todo lo que pasó con la policía como veo que está la policía allí y todas esas cosas ese vídeo no se lo perdáis porque mañana lo tenéis en 047 televisión y bueno el caso de todo es que yo estaba cerca de plaza de cataluña que un sitio hipercéntrico lleno de turistas lleno de puta feña morir literalmente caminando por todas partes y yo me metí pues como un callejón sabe en plan un callejón como si esto es la principal de plaza de cataluña y esto el callejón pues me meto aquí y bueno yo para fumar mi porro sabe tranquilico autísimo pero veo que no tengo mechero digo me cago en la puta pues y estaba sin prender por tengo que ir a pedir mechero a la principal porque en el callejón no había nadie voy a la principal pido mechero a unos guiris no eran ni españoles porque eran franceses y me voy con mi porro encendido para el callejón pues imaginarse recién prendido me meto para el callejón para fumármelo ahí chelao para porque como su tío pasa mucha gente por esa principal para que no le llegue el humo a la gente no le moleste ni nada que ese es cívico ante todo y de repente veo que detrás del mía del callejón se meten tres payos su mano jovencillo además dos de ellos bastante tatuado por mano vienen hacia mí es bastante salsa veo que vienen directo me quito el reloj y todo sabes como para pelearme su mano me quito el reloj me lo guardo en la riñonera me pongo así me dice tranquilo y ahí se hace así su mano con la camiseta se hace y dice somos policías no dijo policía nacional dijo somos policía no sé cuánto uno de ellos se levantó la camiseta enseño la placa la llevaba ahí como en la cintura y ya me comentó que efectivamente era guardia urbana socio no era en plan nacional igual si hubiera guardia urbana de paisano en el vídeo ese que os digo de la experiencia con la policía ahí en en barcelona y como lo veo allí yo toda la policía en barcelona respeto también a esta ciudad que es la mía roqueta además y a todas las zonas donde he vivido y he estado en españa en ese vídeo hacemos comparativa y analisis y todo eso pero en la guardia urbana no sabía que la guardia urbana que como policía local podéis de paisano eso aquí en andalucía por ejemplo apenas lo va a ver siempre que va a ver de paisano es policía nacional los en la secreta en nacional y también a lo mejor guardia civil en este caso y bueno se me acercan lo que es la guardia urbana me dice muchacho que dice no veas como guay después de enseñarme la placa y tomis no veas como guay no es el porro ya mira pero si me he venido es que hay papadín mechero no sé cuánto digo se había roto no es que no tenía mechero que se me había roto el mechero la piedra había acertado porque me acuerdo que le dije yo al guardia urbana y se nos mira así que se me ha roto el mechero y dice así como que no yo yo he tenido que ir a la principal pero mira me lo estoy fumando en el callejón aquí apartado de top para por lo menos que no le llegue el humo y me dice bueno eso por lo menos está bien no sé cuánto dice mira nosotros la verdad hemos venido porque te hemos visto dos móviles yo siempre voy con mis dos móviles de hecho aquí tengo uno con el power pan cargando pero ahí tengo mi otro móvil sumar se lo desbloqueé para que los dos eran míos que no había apareado ninguno porque él me dijo que había venido directamente por los dos móviles porque porque allí en barcelona como comento ya en un par de vídeos hay bastantes robos hay bastante hurtos así lo que es guante blanco es humano que te randan sin que te das cuenta decirla rápidamente te meten el palo y bueno su mano esta gente los payos vinieron por eso porque hay peña que te mide el palo rapidísimamente la consulta móvil imagínate el callejón su mano se pensaban que yo había metido el palo de los dos móviles eso lo había sustraído y me estaba yendo al callejón a chalarlo lo que sea me por eso me vinieron rápido y salsa que yo me quita el reloj para matarme con ellos porque no sabía que eran los payos su mano pero el caso de todo es que ya con la comida móviles que lo había desbloqueado y todo metió un código y todo en el móvil si alguien alguna vez ha visto eso su mano por mi madre por favor si alguna vez lo han hecho decírmelo por los comentarios porque yo tengo un coleón que ya le he contado esto porque lo dije en un directo y me ha dicho que a él sí que le pasó una vez que le cogieron el móvil y sólo llevaba un móvil claro yo como llevaba los dos me decían que los dos abren el teléfono marcan un número y le salen empiezan a salir códigos de barra y códigos qr su hermano para que los páginos chanelen y sepan cien por cien que tu móvil no han peleado y que no ha cogido así lado por ahí rápidamente y bueno el caso de todo esto es que una vez metió el código y de todo y confirmado que los móviles eran míos cien por cien y no era un paleón ninguno me preguntó por cierto porque llevaba dos móviles le dije mira soy grado de contenido soy youtuber uno el que tengo para crear contenido solamente para redes sociales de todo y el otro el que tengo para mi familia al pelo ni siquiera me pidió que le enseñara el canal pero porque van como con bastante prisa de hecho eso es lo que pasó que había contado ahora que un poco más turbio es que me dijeron en plan el plajo en todo momento estaba apagado porque me había dicho primera apaga lo dejado y lo dejé como en un stand como en un pollete que hay apoyado con el clip es roto si me entiendas y en plan como para que no se volara y ya de últimas cuando había verificado que efectivamente mis dos teléfonos ninguno era sustraído pues me dice y eso mira te vamos a decir una cosa porque nosotros estamos aquí para los cartelistas y para la gente que roba y para todo el que mete el palo su mano básicamente no me voy a decir si me entiendo lo cuento yo y dijo estamos aquí para todo el que roba nosotros no estamos aquí para sancionar por porros de hecho ahora mismo vamos a seguir haciendo la patrulla porque estamos perdiendo minutos de que le pueden robar a turistas y eso así claro esa gente está para verificar que los turistas no se metan el palo su mano y dejen de venir a barcelona entonces porque además eso está pasando mucho de hecho lo ponen los comentarios de uno de mis vídeos el día 7 a la calle en barcelona la pena es que es una ciudad muy bonita y va a dejar de venir la gente y eso puede llegar a ser verdad y bueno el caso es que me dijo eso nosotros no estamos para sancionar pero que sepas que si te vienen compañeros a lo mejor que vayan con algo más de tiempo libre de unismo de lo que sea aquí en barcelona no se puede sumar por la calle como la gente dice claro porque me siento por la calle a lo mejor no por si dije no si ya si por eso me viene al callejón me dice bueno eso está bien que te haya venido al callejón pero ahora fumate los guardateros y te lo fumo en otro lado sabes la playa o lo que sea me dijo y dije ya está ya está perdón y no sé cuánto y ellos se fueron yo guardé el plajo y efectivamente me lo fumé en otro sitio en una plaza mucho más alejada cerca de arrabal de hecho del barrio de arrabal por cierto si queréis ver vídeos del arrabal en el cual entro fumamos allí y damos una vuelta un tour por el rabal lo tenéis también en el canal de 047 televisión y bueno básicamente fue eso que me dejó un poco en shock que me vinieran y primero me hicieran lo del código del móvil que no me lo habían hecho en mi vida y segundo que me dejaran quedarme el plajo porque eso ya es algo de danos con si me entiendes que sólo me pasó una vez que fue con la nación aquí en andalucía en granada la provincia de granada que no granada capital y fue la nacional que también los pilló fumando y de todo y antes de registrarnos le dieron un aviso importante yo no sé qué pasó dijeron las cosas por la radio y se habían bajado del coche entonces se fueron dijeron chaval habéis tenido suerte dijo el copiloto chaval habéis tenido suerte y dijo su hermano si me entiendes pero porque es que justo pasó a imaginarse nosotros estamos aquí fumando y pasó por aquí el coche de la nacional se metió un poco como en la acera sabes como una acera con un bordillo y ya nos dijo que no sé cuánto y se iban a bajar y de repente le dieron el aviso plan que uno había abierto la puerta y todo si me entiendes para bajarse el que estaba de copiloto dijo que esa y ya de últimas chaval habéis tenido suerte y fue menos mal sumado porque ahí sí que yo iba cargado para llevaba nueve o diez gramos de huido por mi madre lo que ha juntado sabes porque yo fumaba y muchísima huido en esa época hace ya muchísimos años de eso esto ha sido hace nada lo de barcelona ha sido ya te digo esta vez que yo a barcelona y me quedo un poco en shock porque esto no es que era ya no al aviso ni nada sino como que estaban buscando cartelista y todo y la ayuda a la pija que tenga mi 07 y me registraron ni nada solo la riñonera me dijeron te vamos a registrar la riñonera para que no tengas armas ni nada de eso me dijo armas sabes la palabra armas se ve que allí también por la piñola mucho con navaja o lo que sea y bueno esa ha sido esa parte que hemos pasado con los payos una cosa turbia porque nunca en mi vida me habían dejado quedarme los plajos una vez encontrados a lo mejor no me han multado o lo han roto o lo han tira la basura una vez me acuerdo que tuviera una situación que no me multaron ni nada esto fue en marbella es hace no demasiado hace un par de años en marbella ya había coronavirus y de todo y estaba fumando un plajo me vino la nacional también y perdí buen rollo sabes me dijeron hombre aquí no fume no sé cuánto está pero porque yo le dije que estaba de vacaciones y todo vieron en mí y obviamente que yo no soy de marbella con puerto vano y me lo tiraron a una basura que había los chafaron y lo tiraron a la basura y tampoco me registraron a ver si tenía más ni nadie también llevaba más y de hecho cuando esto de barcelona llevaba como 10 o 12 g no me registraron no lo encontraron así que dejamos y yo que siempre por claro como como bastante por suelo lleva bastante en lugar pero siempre chelaico en algún lado en esos setos está ahora mismo por mi madre jajaja hay media bola en esos setos y escucharme que nadie fuma que un mensaje que yo quiero dar porque mira si no fumas no te pasan cosas con los palos no te pasa absolutamente nada así que de verdad como siempre digo en todos mis vídeos el que no fume no lo haga probado lo que sea por favor que no lo pruebe que alguna maldición ya desvolvido ojalá pudiera yo pulsar un botón y dejar de fumar mañana su mano lo pulsaba pero vamos sin pensármelo y bueno como siempre se os digo su camión a todos ya todas y nos vemos humanos en todos los vídeos de 047 televisión y alguno de rabal tv también de rabal 047 su camión